Aquí el caso de un automóvil que se desplaza a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Esa es la velocidad inicial, 72 kilómetros a la hora, que divididos por 3,6, dividido por 3,6, pasamos a metros partido por segundo y nos da 20 metros partido por segundo. Dice que pisa el freno y su rapidez, es decir, su velocidad, se reduce a 5 metros partido por segundo. Por tanto, tenemos una velocidad final de 5 metros partido por segundo después de recorrer una distancia de 100 metros. Nos pide cuál es la aceleración del automóvil. Bien, ese primer apartado es sencillo porque tenemos velocidad final al cuadrado igual a la inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio. Como tenemos ahora, velocidad final 5 al cuadrado igual a 20 al cuadrado más 2 por 100, que son 200 A. Si despejamos A nos da 5 al cuadrado menos 20 al cuadrado entre 200. Un valor que me va a dar negativo, lo que está de acuerdo con que hay una disminución en la velocidad. Y eso vale 1,875 metros partido por segundo cuadrado. Nos pide en el apartado B que calculemos el tiempo que tardará en pararse por completo desde que empiezo a frenar. En ese caso, la velocidad inicial es 20, pero la velocidad final ahora pasa a ser de 0. Entonces, como ya tenemos la aceleración, tendríamos, utilizando esa misma ecuación, velocidad final al cuadrado igual a la inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio. Nos dice el tiempo que tardará en pararse por completo. Estoy haciendo el apartado C antes que el B. Bien, pues entonces retrocedo y vamos por parte. Bien, el apartado B en este caso sería tiempo que tarda en pararse, pues bien, velocidad final es igual a la inicial más aceleración por el tiempo. Como la velocidad final ahora vale 0, la inicial sigue valiendo 20, la aceleración acabamos de calcularla y t es el tiempo que tarda en pararse. Lo traemos a la izquierda, viene como positivo, con lo que al despejar esta ecuación nos da que t vale 20 dividido entre 1,875 y eso da un valor de 10,7 segundos el tiempo que tarda en pararse. Y la distancia total que recorre, que era lo que estábamos calculando antes, era, pues a partir de esta ecuación, velocidad al cuadrado final igual a inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio que recorre. En este caso sería espacio prima para no confundirlo con el anterior. Al hacer, sustituir valores, tenemos 0 igual a 20 al cuadrado menos 2 por 1,875 y por L' Si despejamos, el L' sería igual al cociente entre 20 al cuadrado y 2 por 1,875 y esto nos da un valor de 106,7 metros como distancia que recorre hasta que se detiene por completo. Con lo cual el problema con eso queda terminado.